MÉXICO, NOTIMEX Guión El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el recorte de 72 horas en el suministro de agua que realizará la Comisión Nacional del Agua la próxima semana no debe generar alarma, porque se trata de un mantenimiento sistémico, normal y regular para que el sistema Kutzamal opere de manera eficiente y se garantice la basta del líquido. Durante la visita y anuncio de conclusión del túnel Emisor Poniente 2, primera etapa y entrega del túnel Canal General y Embovedamiento del Río de los Remedios, en el Estado de México, dijo que, el corte que se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre próximos, se hizo el año pasado y en esa ocasión causó menor alarma, porque no se avisó con tanta antipasión. Sin embargo, hoy de forma preventiva se comunicó que habría este corte para que las familias tomaran las previsiones necesarias pero, insistió, se trata de un mantenimiento normal.